Quiero adorarte, me entrego a ti, pues todo lo que soy es por tu gracia Quiero bendecirte, pues tu perdón me ha dado salvación, me has amado siempre Bueno, estamos con Solange Rodríguez, vocalista, esposa de pastor, madre de dos hijas, vocalista de verbo y vida y directora del coro de adolescentes del Distrito 5 ¡Bravo! Bueno Sol, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el Ministerio Musical Uy, Dios mío, hace... voy a decir más bien desde cuándo Desde los dos años canto, mi familia es cantante pero en sí ya en las convenciones y en el coro distrital de ese tiempo, desde los 12 años vengo cantando así que ya hace muchísimo rato Bueno, también dentro de tus proyectos personales sabemos pues que estás como solista cuéntanos acerca de esa experiencia, cómo ha sido esa experiencia Bueno, también parte pues de todos los sueños, ¿no? que el Señor permite cumplir El Señor me permitió grabar una canción que se llama Lo que has hecho tú por mí Me viniste a rescatar del valle de dolor Me ofreciste tu amor, lo diste sin condición Hoy mi vida entregaré, mi corazón yo rendiré Mi alabanza te daré aquí Hemos visto, bueno, cantar en convenciones, en eventos pero también sabemos que eres esposa de pastor háblanos acerca de esta experiencia Bueno, algo que no me lo esperaba, no lo esperábamos empezamos a servir con mi esposa al Señor muchísimo después de que nos casamos y a los dos años el Señor nos llamó al ministerio Pues todo lo que soy es por tu placer Quiero bendecirte, pues tu perdón me ha dado salvación, me has amado siempre ¿Cómo ha sido esa experiencia trabajando con el coro de adolescentes? Bueno, no me esperaba tantas cosas que el Señor quiere hacer con estos muchachos empezamos ese proyecto con el coro hace como año y medio y empezamos un grupo como de 20 personas ya ahorita somos como 40 Ha sido muy bonito porque estos muchachos tienen toda esa energía para servirle al Señor lo hacen con pasión, con amor, eso se entrega en total en cada evento, en cada ensayo y es una bonita oportunidad para mostrarle a los adolescentes de nuestra iglesia de que sí se puede servir al Señor en esta edad Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre ¿Qué te gusta comer? ¿A mí qué me gusta comer? Espaguetis, mi comida preferida Pizza Bueno Sol, ahora por último tenemos pues en este programa, en esta edición un reto muy especial para todos los que nos acompañan Dios mío, Betito El reto en qué consiste en comer algo que comemos en Santander ¿Ya te imaginas qué? No, no, no Hormiga La hormiguita Bueno, entonces Ay, no, no, no ¿Alguna vez has comido hormigas? Lo traté una vez y no puse El reto porque todos creemos en ti Todos creemos que tú puedes Entonces Es comerse tres hormiguitas ¿Tres? Tres No A ver, pon la mano Pon la mano ¿Y tengo que hacer? Ay, Señor No, no, no te quesitas Las tres, las tres así de una Dios mío, tres Ay, bien grandes que sí me las dio Y entonces En el nombre de Jesús A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Respira Ay, mejor Sáqueme de ahí Porque va a pasar algo aquí A volver Ay, Señor Esta mujer es loca Ay, Dios No, has pasado el reto Felicitaciones Un aplauso para ti Eres una dura Gracias, Dios Ay, sí Muchas gracias Por habernos acompañado En este programa Y bueno Esperamos tenerte Vamos a estar muy pendientes De todo lo que siga sacando Muchas gracias Y bueno Ahí muy conectados contigo Que Dios te bendiga Gracias a todos Saludos Besos y abrazos Que Dios te bendiga 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 Que Dios te bendiga